Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Paseco A esta mazmorra especial que veis en este centro de alto estésil, Thorne Donde pasan cosas muy extrañas, muy rarunas, extrañas sins Y donde están pues esta gente con como veis problemas un tanto emocionales Vamos a decir, vamos a decir, el que más o el que menos Que no sé si el que más o el que menos, pero aquí tenemos a Real Tony Que ¿Quién eres tú? Yo soy el artista, entre comillas, Paolo Santoro Y no sé dónde me tengo que mirar, aquí ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Toda, pues me la llevo Que está aquí, la han invitado a la exposición para que vea Porque hay algo raro en la exposición y ya hemos visto ver el video anterior Y aquí estoy, con mi amiga Pues yo soy Ana Alcali Badul, una experta en arte Una experta en arte pakistaní Bueno, que es mi especialidad, todo el tema del arte Me han pasado cosas un poco raras Y bueno, también he investigado todo el tema del oculto Y bueno, he venido aquí a la exposición, a la inauguración de la exposición Sé que hay un cuadro que tiene algo raro, que me pasó algo raro Que me ha afectado de por vida Y bueno, todo lo que está ocurriendo Todavía no he visto ese cuadro, todavía no he visto la exposición Pero ya, ya todo esto me está afectando muchísimo Ya no sé qué hacer ¿Y se nos ha juntado también? Pues yo soy Hugo Espinosa Soy una persona que trabaja para... Pues bueno, soy una agencia de guardaespaldas, de seguridad privada Y me metí en este lío porque un cuadro Que es lo que nos une a todos Pues ya estamos en la galería Una de mis mejores amigas O mi mejor amiga Desaparecido buscándose cuadro También le está volviendo loco a otro de mis amigos Como es Alan Autoset Y me he encontrado a estos dos locos flipados Que yo no sé Pero bueno, pero parece que la cosa... Estoy en el buen sitio porque parece que he encontrado a mi amiga Bueno, aunque no sé yo Pues estás contento para que se encontrara a tu amiga Aunque no sé las circunstancias Os recuerdo que vosotros dos estáis en una de las salas de... Del centro de Cienzón Radiado de cuadros y fotografías que representan la muerte Delante de vosotros hay un hombre Con unas largas barbas Un pelo rizado, moreno Con un traje un tanto llamativo Y lleva cogida de la mano Está Ana Sandoval El hombre se ha presentado como Togarini El cuadro que estaba pintando tu maestro Cuando se suicidó Vuestra compañera Anarkali salió corriendo Cuando vio a este hombre Empujando a la gente Casi tira a un camarero con una bandeja Y tú querías llevarla Pero esa depresión que a veces te agarra Te ha dejado un poco paralizado Mientras ves a este Togarini Y tú ves a Ana Ana Sandoval Ana Sandoval es una mujer que trabajaba en seguridad privada Una tipa recia Nunca le ha visto llevar un vestido en tu vida Y ahora le lleva un vestido blanco Así como de noche, tacones Nunca la ha visto usar tacones Está maquillada con un moño italiano Nunca... Es que no te la puedes imaginar nunca así De que vamos, que le voy a partir la cara por cualquier cosa Y que siempre llevaba camisetas de grupos heavy y cosas así Y la ves ahí en plan Rollo Barbie Superstar No te pega nada con ella Y agarra de la mano del Togarini este Que lo último que os había preguntado a vosotros dos Cuando estéis adelante es Si queríais salir de aquí con vida Yo le señalo y le digo Tú Tú salías en el cuadro No creo No creo que saliera en el cuadro Pero hay cuadros Que se deben a mi gran talento Como inspirador de artistas De todo tipo ¿Conocías a Sandro Gaviri? Sandro Gaviri, tu maestro, por supuesto Era profesor en la Sorbona Y un artista también, él, por su parte No me ha quedado cuadrado Sí, quiero ir bien Yo quiero ir diciendo Perdón Luego hablamos Ana Hola, hola Hugo, ¿qué tal? Quiero mirar a esa persona Bueno, quizás has hablado poco con ella Pero bueno, venga Durante la conversación Tírale a una persona Pues bueno Vamos a ver Quizás no te pueda decir todo lo que me preguntes ahora Pero bueno ¿Cómo va ya? 17 más 18 Pues Pues 18 Bueno, pues podrás hacer 3 preguntas, creo No 2 2 preguntas 2 preguntas, perdón Vale, pues mírate las preguntas Y bueno, tú tienes al tocar ingredientes Yo ya se lo he dicho Lo he dicho Sí Quiero ir Pero antes quiero buscar a mi compañera Anarkali Muy bien Bebe Pues salgo corriendo Pues no salgo corriendo Pues tú te quedas solo Tú estás ahí Agarrada a la barandilla Que es donde se ve la planta de abajo Y estás bastante afectada Y se te acerca Sí, sí, respirando fuerte Hiperventilando ahora sí Yo ya Pues la ves Te acercas a la barandilla Con ella No No puedo soportar esto No puedo soportar Este Togalini Lo he visto en mis visiones No, no No, no No sé Este No es un ser natural No puede serlo No puede serlo Bueno, yo me arrimo despacito Vale No sé qué está pasando, Pablo Pero yo no sé si voy a poder aguantar lo que queda de noche Y algo terrible va a pasar Yo creo que va a morir gente No sé qué va a pasar con los Dubois ¿Qué van a hacer con nosotros? Creo que aunque nos cueste Esta persona que tenemos en común Que ha aparecido de la nada Puede ser una pieza clave en este puzzle cósmico Yo creo que sea lo que sea lo que tenga que pasar Tenemos que impedirlo No podemos dejar que se haga ese ritual Que hemos leído ahí Podemos dejarlo Requiere sacrificios Van a matar a gente No pueden Van a sacrificar a gente No hay nada más que sacrificar aquí ¿Ella sabe que yo tengo semivisiones? No Nadie lo sabe Es una cosa que te pasa Y que has mantenido en secreto Porque la gente podría pensar que estás loco Y la gente ya piensa que estás un poco loco Y de hecho estás un poco loco Yo le abrazo Me tiro a él Le abrazo Y le digo Tengo mucho miedo No sé No sé No sé Tengo que impedir esto Pero no me veo con fuerzas ¿Cuántos Mississippis? ¿Los justos para bajar un nivel de no sé? Bueno a mí me parece que Bueno Tú te muestras ahí firme Y puedes tranquilizarla Yo creo que ella no te ha tranquilizado a ti Porque Lo que ha dicho Se va a morir todo el mundo Pero bueno Te puedes recuperar uno Al ver que Se devuelve el abrazo Y te dicen Saldremos esta noche Yo ya he dicho que quiero seguir con vida O algo así Y bueno Puedes recuperarte uno Que creo que Que es la relación que teníais De uno Lo haremos Tú cáter Bueno pues tú Bueno Hablando con ella Para saber si es un Tú dime que quieres preguntar Y vamos a ver como lleva la conversación Bueno Por un lado Quiero saber si realmente es ella O es Es una pregunta que Are you lying No sé si Están mintiendo Muy bien Quiero saber si es por ello Y luego otra es Que se supone que va a hacer ella O que va a hacer Vale Eso es un poco Pues nada Dice Ah sí Creo que Usted señor Espinosa Conoce a Ana Sí Por supuesto Somos muy amigos Dice Bueno pues Les dejo Les dejo Si quieren Al momento que no le haya hecho ni caso Pero es que Yo personalmente No pasa nada Vale Todo el mundo me hace caso Cuando tiene que hacer Pero Enseguida hablamos Disculpe Han tenido una oportunidad De hablar conmigo Luego No se quejen Bueno Y el tipo Se va ahí a mirar un cuadro Va Y se queda ahí mirando Un cuadro de Pues eso Una especie de De mujer sin cara Que está Que está cosiendo La boca Y lo sabe Una persona En una cama Pues Ana dice Ana ¿Qué haces aquí? ¿Qué ha pasado contigo? Y te dice ¿Qué estás así? Te dice ¿Qué estás así? ¿Así? ¿Cómo? Vestida Me ha sorprendido mucho No es así Siempre te he visto Bueno Es de etiqueta No tenía que venir Tenía que venir así Te coge de brazo Y te dice Ya te lo dije Los muertos Los muertos me persiguieron Y No No pude escapar No pude escapar Ellos me cogieron ¿Y cómo te puedo ayudar? No puedes No puedes Ya es demasiado tarde Te pedí que me ayudases Que vinieras Pero no viniste Sí Estoy No No viniste Ahora es demasiado tarde La pones tocar Sí La agarras Sí Es ella La pregunta es Si es ella Es ella Está cambiada Ha pasado una experiencia traumática Pero es Pero es ella Y ¿Y qué va a pasar ahora? Cuéntame Yo ya estoy Digo ¿Qué puedo hacer? Yo ya estoy muerta Sí Ya no puede pasar nada Y tú La ves Y tal Tú la ves Como rollo En plan Suicida Autodestructivo Tú crees que Podría ser un peligro Para sí misma Respondiendo a tu otra A tu otra pregunta Un cuate Te suelta así el brazo Y dice Tengo que ir a hablar Con Todadini Y se va para A donde está él Yo me atrevo también A Todadini Porque había dicho Que hoy iba a hablar Muy bien Te acercaste ahí Cuando se gira El hombre que está Mirando el cuadro No es Todadini Es otro tipo Estaba como vestido igual Con los mismos pelos Por detrás Pero no es Todadini Ana se queda así Y dice Maldición Le habéis No le habéis hecho caso Quería hablar con vosotros Y no le habéis hecho caso Perdón Ana Yo estaba Vas a acabar como yo ¿Y cómo es como tú? Vestido Vestido Ya te lo he dicho No podemos ir Muerta ¿Y empiezas aquí? ¿Estás sola? Vámonos No, no podemos irnos ¿Por qué? Yo tenía que investigar Lo que pasaba con ese cuadro Y no me puedo ir Hasta que Todo se haya Descubierto Está ahí Y ves que se acerca la pared Esta Deje que quedaba pared con pared Y toca Toca la pared Está aquí Aquí detrás está La exhibición Lo ves ahí Sudando Un poco nerviosa Toca la pared Y cuando toca la pared Tú ves que La pared parece Como ceder un poco Como si fuera blanda Más que No sabes Es que hay mucha humedad Y eso se está como Reblandeciendo Y Las paredes están pintadas Como de Un tono así como rojizo Y ves que de hecho Se le queda un poco En su mano Que así parece sangre Pero no le importa mucho Vale Ana ¿Te puedes quedar conmigo? Si eso es lo que quieres Si Quiero enviar Lo que pueda Si llegó tarde Pues bueno Por lo menos En esos momentos Quiero estar contigo Está bien Está bien Y Ve Te voy a presentar A unos Tíos que son un poco Raros Pero son buena gente Vale Pues acercas A ellos Pues nada Vosotros que estabais Ahí en la barandilla Ves que se acerca Este Y Pues eso a su lado Andando un poco Con la mirada perdida Como una persona Que está en shock A pesar de Lo bien vestida Maquillada Y en medio de la fiesta Que está Por la gente Tomando canapés Tranquilamente Todo el mundo tal Está la mujer Que él llamó Ana Vale Yo antes de que vengan Le digo Le digo Sé que no estás Bien Perdón ¿Estás mejor? Sí Ya me he calmado Me he calmado Me he calmado Ahora ya sí Ahora ya puede venir Rita A cantar las manos Después Ves estos Como separándose las manos Y Pues Llegáis con ellos Le digo Esta es la La mujer A la que estaba Buscando Y Está aquí Luego pasa que Es cierto que Ana Si me pudieras contar algo más ¿Qué es lo último Que recuerdas? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo has llegado? Recuerdo que Estaba investigando El robo de ese cuadro Y Y alguien Empezó a seguirme Me sentí Acosada Por donde quiera Que iba Alguien me seguía Gente me miraba Intenté dar con ellos Y me di cuenta De que Olían a muerte De que la gente Que me seguían Estaban podridos Y putrefactos Cuando Llegué al callejón Estaba Ese hombre al que seguía Y cuando miré para atrás Había otros tres detrás Y ya no recuerdo Nada más Lo último que recuerdo Es estar aquí Con Togarini Togarini me ha traído aquí Él me ha salvado De Cosas Pero No, no sé más Sé que va a pasar algo Esta noche Y que quiero verlo Tengo que verlo Hay que entrar en esa exposición ya Lo que podemos intentar Yo puedo Puedo ir a otra sala Y verlo por ahí Vamos Vamos a un sitio Más privado Me gustaría investigar Sobre este tipo de rituales Y saber como podemos ir Nos comentas alguna cosa Que hayas visto Así como de una parte No, eso es metafora Le digo a Ana Si Mira Esos Tengo mal Estos Seguratas Pueden ser similares A los que te seguían a ti Porque me huelen mal Creo que sí No sé No sé Tú ves que ya huele Un perfume Muy, muy, muy potente Vale Vale Pues Eso Nos vamos a ver Un sitio un poco más apartado Y yo empiezo Un sitio un poco más apartado Bueno En un rincón Que vaya mucho Trásito de gente Hay una parte de la exposición Siempre Que es una chufa A la que no va nadie No, a ver Si de verdad queréis un sitio Es igual bajar Como antes Al sótano Hombre, no Que ya hemos montado Una escalita Hay una Hay seguramente Pasillos de mantenimiento Esas cosas No podéis entrar No, no, no Es como un museo Y está aborotado de gente No hay sitios Donde uno se puede No, pero No hay sitios Que no es un rincón Podéis ir a una de las mesas de abajo De que había mesas No, yo no quiero bajar Siempre hay una parte De la exposición Que es una chufa Donde solamente va a dormir Hay cuatro salas Y las cuatro Y las tres Que están abiertas Una tiene arte medieval De la muerte La plaga Etcétera, etcétera Pero están abarrotadas Todas hay gente Sí, todavía hay mucha gente En un rincóncito Yo he empezado a buscar Internet Muy bien De todas mis fuentes De toda mi investigación Intento averiguar Alguna forma impedir Este tipo de rituales ¿Cómo se puede impedir Que se lleven a cabo? Vale Pues creo que Puedes usar La recuperación de datos O algo así Me parece Sí Recuperación de datos A ver Pues coge el movimiento Tira Pues son nueve Más A ver De razón Y ahí estás bien Así que Va a ser hecho parcial Eso, eso Muy bien Pues entonces Con once ¿Qué consigues? ¿Cómo puedo ¿Cómo puedo hacer Que parar? ¿Cómo puedo parar esto? ¿Cómo puedes parar esto? Sí Bueno, a ver Todavía no has visto O sea, el ritual Tú no lo has visto Que se está realizando Que probablemente Ya está En cierto modo Ya está en acción A estas alturas A estas alturas Tú crees Que la única manera De parar el ritual Porque todo está Todo ha cumplido Ya un poco su función O sea, todas las cosas O sea, ya no puedes mover algo Ya no puedes quitar algo La única manera Es impedir Que el hechicero Lo realice Ya tú crees Que simplemente El hechicero Tiene que hacer Unos sacrificios Unos cánticos Unos encantamientos Es ya lo último Lo único Puedes impedir Que eso no se lleve Que eso no se lleve a cabo Sabes que estos rituales Pueden durar mucho Pueden ser como 24 horas O pueden ser tal Entonces Sí que Interrumpir eso será O sea, habrá oportunidad No te iba a decir Será fácil Pero habrá oportunidad Pero ya Es la única manera Yo tengo una pregunta ¿Y el hechicero? Yo me pregunto ¿Quién puede ser el hechicero? Tú te preguntas Y a menos que Que se nos pregunta El movimiento o algo No sé Me queda aquí la incógnita De quién puede ser el hechicero No, claro No sé Lo que tú Tú sabrás Tú sabrás Vale En cuanto a equipamiento ¿Podemos llevar objetos comunes? Ah, sí Podéis llevar objetos comunes No he puesto nada de equipo Cualquier cosa que sea plausible Que llevéis en estas circunstancias Pero lo podéis llevar ¿Se haga un estilo Un zipo, por ejemplo? Vale, sí, por supuesto Vale, genial Yo quiero Fum, a bebé Tiene toda la opción Vale, ¿no? Por supuesto Yo en Adestar Porque yo llevo una foto de Ana Que estoy buscándola Quiero preguntarle a él Dicen Ya, es una tontería Pero bueno Son iguales Te saca el móvil Te enseña una foto De una mujer Y la verdad es que Al principio Vas a decir que no Porque la otra Pues tiene el pelo distinto No tiene maquillaje Tiene vida Chupa de hueso Tal y cual Pero Pero sí Es la misma mujer Sin duda No, es que El cual estoy un poco Seso soy yo No, yo soy yo Te dice ella No Sí, pero estoy un poco Seso Pero vale Te he buscado hace mucho tiempo Y no me puedo creer Que realmente Te haya podido Encontrarte Porque te da Un poco que cuando uno fracasa Es lo que Cuando le fallas A un amigo Supongo que Es normal que Lo se sienta mal Ahora estoy aquí Puedo compensarte por ella Ahora ya es tarde ¿Hay gente de seguridad? Ya es tarde Yo os dije que Siempre hay gente de seguridad En todas las puertas Escaleras Yo le pregunto Yo le pregunto a Ana Que Quien va a hacer Quien va a hacer ¿Se va a realizar un ritual esta noche? No lo sé ¿No lo sabes? No No sé Sé que algo va a pasar esta noche Y sé que tengo que verlo Sé que tengo que estar aquí Pero no sé muy bien por qué Toda ni me ha traído Me lo ha dicho ¿Te ha traído? Sí ¿Y cómo te ha traído aquí? No lo sé ¿No lo sabes? No recuerdas nada No sé de dónde Sé que era De un sitio malo De un lugar horrible Y me ha traído aquí Vale Yo lo que quiero buscar Son las espitas De la alarma de seguridad O sea La De incendios Vale Pues sí Lo encuentras Vale Pues tengo la idea Les he enseñado el mechero ¿Qué no? Para que salga la gente Para que salga todo el mundo Claro Y también puede ser una oportunidad Para entrar En la sala Mientras toda la gente Está corriendo Vale Pues al lío Lo más disimulado posible Vale Bueno Si hay gente aquí De seguridad Tú podías ir a distraer Los Sí Yo voy a distraerlo Yo lo haría más cerca De las 12 Cuando esté todo el mundo Ahí ha llegado Porque puede ser Que haya gente Que esté todavía Por llegar Es a las 12 Sí Pero si fuera Ven camiones De bomberos Y aquí La gente saliendo No creo que entre más gente Y si vienen bomberos No van a hacer ritual igual Sí que tú vas a quemar algo Para que Hombre Porque si vosotros O sea Es detector de humo No detector de llamas Tengo un perlamino Si vas a quemar algo Para que llegue a eso Pero Que eso os van a ver Que si Os metéis en otro lado Que si Os van a ver hacerlo Es imposible que nos vean A menos que tú Me apliques Cómo vas a hacer Que no te vean Porque yo no lo veo Hombre Mi idea es Por eso le he mandado A ver que vaya a la seguridad Y como aquí hay gente Pero las cámaras No nos van a ver Hay cámaras Sí pero bueno Cámaras No es que O sea La gente va a ver O sea Yo no entiendo Dónde lo vais a hacer Porque si no Mucha gente No Ya digo Es que es una sala Y hay gente Es imposible que no te vean Yo que he estado En otra Otra representación ¿Por qué no lo dejamos Como último recurso? Cuando estemos dentro de la sala Porque luego será más apurado Bueno Y dentro de la sala No sabemos Sabemos que el ritual Dura varias horas Quizá Qué tonterías La verdad Esto podría hacer Que la gente se fuera ya Bueno Vamos para allá De todas maneras Luego Si quieres hacer eso Luego va a dar un discurso La señora Para esa Y Y ahí Podría aprovechar para ello Yo si queréis Intento Vamos a mirar La otra sala Y nos metemos por ahí Por el conducto Por lo que sea Y llegamos a la sala Que tengamos que llegar ¿Qué conducto? El de mantenimiento Me parece bien Vamos a investigar Era una puerta Con un celular electrónico Esa puerta Vamos a la puerta Intentadlo Vamos a la puerta Vale Pues Pues vale Sí Entonces Ana viene con nosotros En todo momento En principio Sí Yo Yo la Yo no le quito Vale Algo raro Algo raro Lo que dice No me cuadra Yo he experimentado Cosas parecidas Y Puede ser que ya también Esté ocurriendo algo Vale Pues Pues os vais A una de estas puertas A ver las puertas Están a la vista De todo el mundo también Pero A ver Son de estas que están disimuladas Que aparecen por la pared Y lo vayan a van a acercar Pues se ve que es una puerta Y tiene un lector de tarjetas Para ir para allá En principio A ver La gente va a ver entrar Pero Quizá Pues creas que podáis entrar Y tampoco pase nada Mientras no vean Algunos de los guardias Vale Pues nos atacamos ahí De artistas Y mientras él se pone a la faena Pues nosotros ponemos delante Como si estuvimos hablando Muy bien Pues tú que lo vas a hacer Supongo que tirarás Sí Tengo lo de allanador Porque tengo mi ventaja Como experto en allanamiento Muy bien Pues tira Lo deja todo súper liso Pues 16 Lo ves Y decías que era difícil Allanador Y te da más 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 Vale Es en el otro Recuerda que las reglas Están en la otra hoja Sé que tenéis muchas hojas Pero Mejor que sea Que alguien tenga suerte Curnes 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 Ostras Curno Perfecto Pues entonces creo que puedes elegir No me acuerdo si eran dos o tres Sí Tres Podría Coger hasta tres opciones Elige sabiamente Durante el tiempo de la escena Muy bien Pues neutralizar una alarma Si no hubiera Muy bien Evitar ser descubiertos Por alguien Exacto Ves que lo ha hecho justo Cuando no miraba las guardias Había una alarma Pero él La La ha desactivado Uff Uff Y luego La otra opción Entiendo que es Abrir la puerta Abrir la puerta Silenciosamente En poco tiempo Quita todo Y deja por hacerla Y pasáis Y Pues nada La puerta La dejas abierta La cierras Bueno La cierro Que sea lo que Dios quiera Cierra 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 Vale Pues estáis en un pasillo De mantenimiento Y entonces Toda la planta Que es así cuadrada Tiene un pasillo De mantenimiento Que la recorre todo por fuera Donde tiene puertas Para que la gente De persona Pueda entrar y salir Sin eso En las esquinas Están las escaleras Que van A la planta A la primera planta O sea A la planta baja Yo me fijo ¿Estas puertas son De estas correderas? ¿O cómo se abre esta puerta? No, no Se abren hacia adentro Hacia adentro Y por dentro Hacia afuera Quiere decir Hacia la exposición Si abres Hacia la exposición Ok Vale O sea que En el caso de querer forzar Pues Podéis empujar Podemos empujar Sí Vale Vale En principio No tiene cerradura puesta O sea Si tú ya estás dentro Puedes salir De allí Lo que no puedes Es si estás fuera Entra La que tiene La barrita roja Vamos a decir que sí Vale Bueno pues Hay un pasillo Hacia un lado Pues son las escaleras Que bajan Hacia el otro lado Es otra puerta similar Que va A la exhibición De atrocidades A la sala Dua Donde está la exhibición De atrocidades Pues al día Yo Te coge Ana y te dice ¿Estás seguro De que quieres ir ahí? No sé Dímelo tú ¿No quieres ver algo? Sí Pero Ahora Supongo ¿Nos vamos? ¿De aquí? No lo sé Lo que hay ahí dentro Me da miedo Estarmos juntos Yo ya he echado a andar Muy bien ¿Hay algo en el pasillo? No hay nada en el pasillo No El pasillo es un pasillo De mantenimiento Liso Claro Liso Hay a lo mejor Alguna tubería Alguna pues eso De la luz De tal cosas así Pero en principio Aquí en el pasillo No hay nadie Y no Pasillo Pasillo normal Y corriente Vale Pues vas para allá Y hay otra puerta igual Que si la empujáis Entraréis a la sala Donde se exhibe ¿Se oyen voces o algo Con el pasillo o algo? No No oís nada Me parece que los pasillos estos Ahora mismo No hay nadie O se oye incluso Las voces de la gente Que está en la exposición Y tal Se oye un murmullo Pero así muy bajito Pero no Por supuesto En la exhibición No se oye tú Pones ahí Y no se oye nada Pues esta podría tener alarma Si la empujamos Así a la buena de Dios Nadie te das cuenta De que al abrirla Desde dentro No hay problema Me preocupa un poco Si hay sistemas Cámaras Dentro de la sala Quizás Solo con que entre Uno y mire No sé Quizás abrir un poquito La puerta Y ver Que es lo que hay dentro Alguien que sepa De temas de seguridad Quizás Pero aunque yo pueda mirar Algo así Yo puedo mirar Eso con las cámaras Pero luego dentro Debe entrar uno de vosotros Porque yo no tengo ni idea De esto Debemos entrar Debemos entrar todos Ya Si nos descubren Van a venir enseguida Ya Pero probablemente En el pasillo ya nos hayan visto Así que En el pasillo de mantenimiento Claro no Fuera En el pasillo de mantenimiento También hay cámaras O si Así que Así que Quickie Empujando despacito Vale Pues ahí meto Y Pues veis La sala Una gran sala de exposiciones Con los cuadros De la exhibición De atrocidades Está Está un poco oscuro Una especie de penumbra Lo cual es raro Para exponer unos cuadros La verdad Hay unos Hay una especie de música Como unos cánticos Que salen de algunos altavoces Que son los típicos Que están así disimulados Que no se No se ven muy bien Pero sí que la oís Y ves que el de altavoces Vale No es nada Nada raro Y Pues eso Está oscuro Pero ahí están los cuadros Es exactamente La visión que tú tuviste Hay un pentagrama Dibujado en el suelo Hay un círculo Y hay un triángulo Que apunta a cada uno De De los cuadros Yo empiezo a respirar Y saco Una especie de linternita pequeña Vale Pero empiezo a respirar fuerte Y necesito luz Necesito luz Y saco una linternita Del bolso Y lo extiendo Está muy bien eso Pero aún así Vas a tener que tirar Por los lugares oscuros Etcétera De tu fobia Así que tienes que tirar Keep it together Vale Y no sé si tienes un penalizador Sí Te lo encuentro también Pues Son 12 Menos Menos 1 11 11 Bueno Pues entonces Estás asustada Vale Y pierdes 1 de estabilidad Bien La veis que se pone bastante nerviosa Aún así Enciende una linternita Y Da un paso para adelante Vale Ana te coge y te dice Yo no quiero entrar Me quedo aquí Vale Me quedo contigo Perfecto Yo localizo donde está El tríptico cerrado Vale A ellos dos pasa Y se lo digo a ellos Chicos me quedo aquí Por si acaso viene alguien Os aviso O me quedo Vale Muy bien Y os cierro la puerta Detrás de nosotros Vale Así de Ana Que cierra Así de Ana Vale Yo localizo donde está El tríptico De las lágrimas De la Petepore Está cerrado Está ahí el tríptico Sí, sí, sí Está La obra de arte Que Destruyó tu mente Y por lo tanto Tienes que tirar otra vez Porque de nuevo Bueno Lo recuerdo He ido yo No sé No, no, no Está ahí O sea Es la fuente de ¿Qué fin de ver otra vez? Exactamente Voy a cambiar de dados ¿Vale? Coge los de Chemi Que están muy bien ¡Ole! ¡Uma! Dos dieces Perfecto Sabías que estaba aquí Las lágrimas de hierba Sabías que estaba aquí Tú has entrado para verlo Y tienes que sobreponerte Tienes que saber Lo que ha pasado Por eso Tienes que ir aquí Vale Sí, está la daga Aquí Está Como poniendo las dos puertas Y además Es una especie de cadenita Una pequeña cadenita Parece de oro Bueno, dorada Que la tiene atada ¿Y el marco de la madera? ¿El marco de qué? Del cuadro Ah, sí Bueno, es un tríptico Es de madera Sí, sí, sí Exactamente De hecho, veis aquí Los cuadros ¿Vale? De la exposición Ese está cerrado No lo veis Pero veis El primero ¿Vale? ¿A dónde? Aquí Ese señor Ah, lo enseño yo entonces ¿Ese señor suena de algo? La que se llama Marcelino ¿Así mejor? Sí Vale Pues aquí tenéis Ese es Guy de Bapekelin Guy de Bapekelin Es el autor de los cuadros Ese es un autorretrato Que él pintó Vale Ese es un autorretrato Que pintó justo antes de su muerte ¿Vale? Es el último cuadro que pintó Ya sabéis que el hombre Después de pintar este cuadro Se clavó Se clavó el pincel Con el que estaba pintando En los ojos Y murió del shock Y de... Y de... Y del trauma Vale No, no Desnudo muerto Delante de este cuadro Si me vas a pasar al cuadro Bueno Sí, sí, claro A la rapidez Que quiero morir rápido Este es otro cuadro Que se llama La pareja ¿Vale? Y bueno Pues no sabéis muy bien Qué simboliza Siguiente cuadro Que veis aquí Que es el viajero Bueno Como veis Esa silueta Viajando por esa Por ese Ese lugar Un tanto Un tanto extraño Que la verdad Es que bueno Pues llena un poquito La sangre Estos cuadros No son Además Es los cuadros Además de que están pintados En el estilo de Baquelín Pues tienen Sus trampantojos Y sus cosas Que depende de cómo lo miras Parecen Parecen moverse Y ese Y ese Y ese tipo de cosas ¿Vale? Son Son un poco así ¿Veis este Otro cuadro? ¿Vale? Que Que bueno Pues tenéis aquí Este Ese Hombre Que está Como No sabéis Muy bien Lo que Lo que está haciendo Esa especie De caos De purgatorio ¿Y la Torre Eiffel? Sí La Torre Eiffel Exactamente Una especie De Reventación Que parece Que parece La Torre Eiffel ¿Vale? El siguiente Que son los Tres Ángeles Tenéis Ese hombre Muriendo Encadenado Encima de una pila De calaveras Que intenta Intenta Alcanzar Arriba Esos tres ángeles Luego tenéis Este otro cuadro Donde tenéis Ese hombre Crucificado Que Es Baquelín De hecho Se llama Autuno Caldo Calor de otoño En italiano Y Está pues eso Delante de esas ruinas Donde hay Unas 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 Este cuadro En el que vemos Esta escena Esta escena De De pues eso Unas Unas También Catacumbas O algo así Viendo Este cadáver Con unos estigmas También parece Baquelín El hombre Que tiene Esos estigmas Y por último En los cuadros Que están abiertos Tenemos esta Esta especie De muerte Encima De los que Parecen ser Adán Y Eva Que Bueno Pues están En esa especie De caos Sobre esa Esa calavera Con ese nimbo Sagrado Y esas runas Extrañas detrás Por lo que se está Vigilando Esos son los cuadros Que veis A vuestro alrededor Y el que está cerrado El último que falta Es las lágrimas De hierba Yo es que soy muy pirómano Fuego Fuego No voy a abrir Ni el tríptico Lo voy a prender fuego Te lo digo Espera Vamos Espérate un momento Me dirijo Hacia el símbolo Del suelo Ajá Está pintado Pues es Cuando te fijas La verdad que es extraño Porque está pintado Está pintado Con pintura Pero los triángulos Que apuntan A cada cuadro Brillan 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 Es como pintura Fluorescente No sabes Porque brillan Brillan como con luz Pero están como pintados No sé No sabes cómo han hecho ese efecto ¿Le paso el pie a ver si va una pintura? No Está pintado Bien pintado Solo un Tony puede hacer estas cosas Yo te propongo Yo te digo lo que va a pasar O sea No hace falta que tires Y me hagas preguntas Tal cual Voy a prenderle fuego Al tríptico Ni lo voy a abrir Y después Que sea No soy No me veo con fuerzas Para impedírtelo Nada Ese cuadro Tiene algo Y hay que destruirlo Igual que hice yo Pues power fry Vale Pues tú sacas tu mechero ¿No? Y entonces Intentas quemar El tríptico de madera Sí Vale Perfecto Pones ahí el fuego Empieza un poco a renegrir Un poquito Hay papeles en la sala No Ni objetos de madera Bancos Ni nada Que no hay madera Prendo el pergamino Vale Y le doy en varios sitios Al tríptico En varios sitios A ver si coge Pues no parece quemarse Y los otros cuadros Otro cuadro aleatorio Otro cuadro aleatorio Pues cuando te vas a acercar Otro cuadro Vale Oís Alguien acercándose Me dirijo hacia la puerta Y Les oís que dicen ¿Has visto las cámaras? Sí No puede haber nadie No Voy corriendo hacia la puerta Y toco para que nos abran ellos Vale Pues oyes que tocan ahí en la puerta ¿Cómo? ¿Oigo? Sí Abro Pues está Ana Con la puerta así Dice ¿Abrimos? ¿Seguro? Para que pasen ellos y nos vamos A lo mejor nos interesa que les pillen ¿Por qué? Porque así tú y yo podríamos estar tranquilos y mirarlo Y ellos atraerían atención Vamos a hacer una cosa Le dejamos aquí y nos vamos tú y yo Bueno Abre Y vos Tú estás ahí Vamos Vamos O metí dentro Cuando Justo cuando veis que se abre la cortina Y pasa uno de los tipos de seguridad Y justo cerráis detrás de vosotros Y bueno pues huele a humo Vale Este tío tiene el pergamino medio quemado Y el tipo ahí Se está a punto de quemar Y nada Oís Huele a humo Sí No hay nadie Y no oís más Esperamos a que se vayan Yo da igual El cuadro no se quema O sea no me Tú en ese momento oyes la voz de Alano Y dice ¿Qué ha pasado? Y los otros humos ¡Callaos! De vosotros dos quedaos aquí Dentro de la sala Esperad hasta que sean las doce Si alguien entra Y no oís más Y oís los pasos de Alano Que se van ¿Y si vamos corriendo a su oficina? Sí Si queréis Aunque me va a tratar mal Pero podemos ir hasta abajo Y a lo yo con él Le digo que a Ana Que ya ha aparecido aquí Y que no se preocupe Porque yo sé que está muy preocupado por ella ¿Qué os parece si en vez de salir por este piso Nos vamos abajo? Porque podemos ir abajo por esto Y aparecemos por abajo Le parece Bueno Vale Ana, nos vamos Lo has intentado quemar, ¿verdad? Sí Y no has podido No Cuando oigo esa conversación Intento rememorar lo que me pasó a mí Y cómo conseguí ¿Te has rememorado lo que te pasó a ti? ¿Cuál? Es que eso es peligroso No sé Por eso se llama memoria reprimida No sé, no sé Pero yo destruí ese cuadro Vale Quiero saber cómo lo hice Vale Perfecto Pues tú En tu Pues eso Cuando te pasó Sí El cuadro Lo destruiste A Olpes Cogiste un Cogiste un Atizador de una chimenea Que había ahí Y empezaste a romperlo Y a saltar astillas Bueno, es un réptico Que está pintado sobre madera Ah, ok Vale Entonces, este es de madera Los otros son lienzos Pero este está pintado sobre madera Y lo destruiste Ahí a lechonazos Y ahora tira Tira O sea, que con fuego no Represente, morís Ya, ya Vale Con tus penalizadores O sea, como el jardín de las delicias Es keep it together No, no Es la desventaja Es cero Vale Es cero Menos Lo que tengas A lo que restes en desventajas Menos dos Ah, menos dos Pues un menor dos Tira, si le restas un menor dos No salgas corriendo, por favor Sí Bueno, pues sería Muy bajito Seis Seis Perfecto Perfecto Vale Vale, pues entonces tú Tú estás ahí Pues reimagrando eso Como descargaste tu furia Sí Y pierdes los de estabilidad ¿Vale? Bien Y ves como ella Cuando eso Cuando lo te ha dicho No has podido quemarlo Tal Y ves como de repente Anarkali Coge a Ana y dice ¿Tú qué sabes? ¿Tú sabes algo? Y empieza a pegarla A pegarla derecha Es la otra La otra Tú sabes que le podías Una llave de judo Y tirarla en cualquier momento Pero a la otra No se defiende La está golpeando Y golpeando Ahí contra la pared Me pongo en remedia Vale Sí, yo la agarro a ella Y la agarra Y la agarra Y la otra pone En remedia Estoy Ida Ida No lo siguiente Ya he pasado al siguiente Vale Y eso la veis a esta Con Franética La copila No la había vista No la había vista así nunca Y la otra está ahí Que está ahí riéndose Se coge la sangre Se la empieza a Le empieza a chupar Empieza a la mer ¿Sangra? Esa opción Sí, sí, sí La has pegado Y sangra No tiene sangre Ah, no, espera Es tuya Me des en tus nudillos Te has pegado Te has pegado Con fuerza Te ha desollado un poco Y eso es un poquito De sangre Y ella está incolume Ella, no, no Ella pues tiene Ahí golpes Pero no herida sangrante No, herida Vale Yo la cojo a ella Y vamos a hacer Lo que dijimos Vamos a andar Al piso de abajo Vale Me gusta tu amiga Ya está No sé qué pensar Dejo un método De separación Con vosotros Y nos vamos Bajáis para abajo Vámonos Necesito una copa Bajáis a la planta baja Sí, la verdad Necesito una copa o dos Bajáis a la planta baja Salís por otra de las puertas Y bueno Pues salís a la planta baja Y os vais a ver Donde está la gente Ahí, el catering Y ves que esta se dirige Sí, sí Yo le doy un pañuelito Alguna cosa Vale Bueno, nada Si tú bebes bien Y tú, por cierto Lo habías hecho No te de las penalizaciones A las tiradas de Vale Sí, yo qué Yo voy a beber Beber Vale, el alcohol Yo voy a beber Medio así Pero Es verdad que no se aplican Las penalizaciones A las tiradas de 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 estabilidad Yo llevo bebiendo Toda la noche Así que no Pues si tú le ves estos Que otra vez Se ponen a beber Que estamos presos Yo me abstraigo Completamente Como algo Pero principalmente Voy a beber No Sí Si veis los dos Que tiene una pinta Bastante Sobre todo ella Bastante tal Que es una de esa rapa Te estás juntando Con unos aficionados Que son un peso muerto Por eso te intenté Avisar antes Y puede que tengas razón Gracias Sí Bueno, pues nada Estáis ahí ¿Queréis hacer algo más? O simplemente Vamos a ir a la oficina De Sí Yo para decirle Que ya he encontrado Ana Dale Le da mucho la paliza Y luego a Brian Vas bajando Bajo con ella Y ves a Alano Hablando con otro De sus tipos Ahí Enfrente de su De su De su oficina Te acercas para allá Y te mira Inexpresivamente Sí Alano Parece que no Ya sé que estás muñado Solo decirte que Mira, estaba Ana por aquí Ah, genial Y ya está Todo arreglado Que no te quería tampoco No Veo si La miras raro O algo así a ella No La mira No le da A esto Y no No le da Mucha importancia Vale Pues nada Genial Disculpa que te llamo No te preocupes ¿Qué está haciendo él? Pues está hablando Con los Condores de seguridad Y ya está Vale Pues nada Pues el tipo Se mete en su oficina Con ellos ¿Qué? Pues Te dice Ana Eso no es Alano ¿Quién es? ¿Quién es? No lo sé Alano no lo sé ¿Y Alano? ¿Está muerto? Ella me conocía Ya conocía Alano ¿O dónde está? No lo sé Porque me preguntas Como si yo supiera respuestas No sé nada Hombre ¿Y eso? No sé ¿No lo sabías tú Que eso no es Alano? ¿Te parece normal? ¿Cómo se comporta? Tampoco estos son normales Eso es lo que se llama La amistad A ver Soy un hombre Perdóname Y quiero ir Hablar con Blaine Con ella también Vale Sí Yo quería ir A ver a Mary Sí A contarle Que hemos estado en la exposición Que hemos visto Cosarreras Y que hay que hacer algo Para evacuar esto Como sea Vale Vale Pues tú vas para allá Me la llevo Me la llevo Me la llevas Vale Bajáis también Tú le ves bajar también Allí al sótano Y bueno Es que Mary De hecho está saliendo De su oficina Yendo para arriba Y dice Ah Hola ¿Habéis visto algo interesante? ¿Podemos pasar a tu oficina? Sí, sí, claro Y os abre Y os Dice Sí Hay algo que debas saber Hemos estado dentro De la exposición Ajá Encontramos la palma ¿Habéis conseguido entrar? ¿Cómo? Bueno Ahí Ha sido todo Bastante caótico Eh Hemos intentado Intentado Eh Deshacer algo De lo que había ahí Y no Y es todo muy extraño Algo Hay que evacuar este sitio Hemos encontrado pruebas Pero Va a pasar algo aquí Muy gordo Y sabes Que te estoy diciendo la verdad Por todo lo que ha pasado Estos días anteriores Sí, pero Bueno No sé ¿A qué te refieres Con algo gordo? Hemos encontrado pruebas O sospechamos De que van a realizar un ritual Hay una daga Ceremonial dentro Sí, la daga Que cierra el tríptico Sí Bueno De muerte De morir gente O sea No de ritual De Te voy a echar agua Bueno De la mujer Bueno Yo estaba muy nerviosa Paolo Y te traje aquí Para que me tranquilizaras Pero Va de acuerdo De asesinatos Pues yo quiero tirar Para O sea Para Convencerla Sí Para decirle Estoy diciendo la verdad Yo le empiezo a contar Un poco Con todo mi conocimiento Ocultista Todo el ocultismo Que he estudiado hasta ahora Todo el tema Los rituales Cómo se realizan Bueno pues tú Puedes ayudarle Sí, yo le ayudo Bueno pues tienes que tirar De los dos Tienes que tirar carisma Ajá ¿Vale? Porque Estoy intentando Pues Influir en En otra persona Pues yo saco Ocho Hoy no es mi día Con las tiradas Ocho Vale Abandona este cuerpo Ramón Olé Pues yo tengo Un Trece y dos quince Trece y dos quince Lo cual Estaría bien Estaría Sí Si ella no te hubiera Ay no me lo puedo creer Bueno pero va a ser Un éxito parcial Al menos No 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 Porque ella la ha liado Pardísima Bueno a ver No puede gastar un punto Faith para repetir Dice Ella dice Bueno Hablaré con el director De museo Y diré que Que suspenda Que suspenda la exhibición Que la posponga Y que mande a todo el mundo A su casa Yo paranoico Le puedo decir Puede que el director Este incluido En todo este En todo este follón Ella que le está contando Lo de los ritos satánicos Y tal Y ves que Se cede un poco Tal y contaris Cosas Porque Tal porque cuando Estran Mira esos gules Esos digi Y se empieza un poco A venir arriba Y La mujer dice Creo que esta mujer Está un poco trastornada El alcohol Ha hecho parte de esto Y entonces Le da tu aliento ASMR Le enseño el pergamino A medio quemar Esto Está dibujado en la exposición Está bastante quemado No se ve mucho Aunque se vea Una parte me sobra Hay un pergamino La gente se está poniendo nerviosa La estáis asustando Bueno Como te he dicho Voy a decirle al director Que suspenda La exposición ¿Vale? Y que mande a todo el mundo A su casa Pero por favor Quiero salir de mi Por favor Salir de mi despacho Sí, sí Yo me salgo para afuera Que la mujer sale para afuera Nosotros nos vamos Y echa Y echa a andar para arriba Yo le digo Pero ten cuidado Con lo que haces Esto es muy peligroso No lo escucha Vale Dale para arriba Pues muérete ¿Le dices eso? No Vale Muy bien Pues estáis de nuevo Cada uno a un lado De la sala Mirándoos quizá En la planta baja Mientras la gente Pues come ahí Su catering Sus cosas Están ahí Tranquilicos Yo miro el reloj La hora Pues son las 11 Y cuarto O así Se nos acaba el tiempo Yo quiero ir a hablar Con Blaine Vale Y luego Pujales a ellos Muy bien Pues nada Ellos ya les ves Están al otro lado De la sala Pero a Brahim No lo es por aquí Podrías subir para arriba Yo voy Vale Se te acercan Yo me Sí, sí Yo quiero ir con Ana Y con este Yo le digo ¿Habéis conseguido Que toque a Zelen? No Nadie en su sano juicio Creería esto ¿Sobre quién estamos? Más o menos En la actualidad ¿Sobre quién estamos? No, yo Igual No sé si Si os parece una locura Decir que aquí va a haber Un ataque terrorista Es otra opción Ya no Nada Yo miro el móvil ¿Hay cobertura? Eh, sí, sí Vale Bueno Tengo Tengo mi smartphone Ya está Mirad Mirad Tiene cuatro rayas Y dice ¡Guau! Consulto Consulto a Instagram Eso es ¿Manda un like? No ¿Puedo consultar www.ocultistas.com Mi idea es ir a A buscar a Brahim también Porque he estado Volviendo loco Y que te he encontrado Igual Igual tú me dices Que no es Brahim tampoco Y Igual He hecho una trampa No lo he visto No lo he visto a Brahim No Todarini me llevó Directamente ante vosotros Vale Ese hombre Te quita el ojo de encima Y ves al tipo Al tipo que te dije antes Al tipo de Al tipo que quizá lleve una pistola Al tipo oeste Que creéis que os ha seguido Desde la planta Desde la planta principal Hasta el sótano No te voy a entrar ¿Vale? Tú estás seguro de eso Pero ves que Ves que os está siguiendo Yo Le susurro al oído ¿Vale? Y tú crees Que le has visto antes ¿Tú crees Que Que esta mañana Cuando fuiste a hacer la compra Estaba 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 ahí en el supermercado Detrás de ti Vale Pongo en Voy hacia un lado Hacia una esquina Y si él viene Intento Reducirle Reducirle Quizá Yo le digo Pues Quizá Deberíamos Quizá deberíamos Llevarlo hacia un sitio Discreto Y hablar con él Bueno Eso Él lo ha pensado Tampoco Eso ya es meta No lo sabemos Dice Ana Podemos ir al cine Está oscuro ¿No? Buena idea Ana Quizá no es momento de divertirnos Pero bueno Ana Necesitamos Inmediatamente Contactar con Togarini Yo no tengo su número Pero él ha contactado contigo ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo has hecho? No lo sé Él vino Él quería hablar con vosotros Esta salió corriendo Tú te pusiste a hablar conmigo Y tú te fuiste detrás de ella Habéis rechazado su ayuda No la hemos rechazado Él dijo Díselo a Togarini Yo se lo dije Le dijo ¿Queréis que os hable? Yo dije que sí No sé Bueno Vamos a hablar con Brahim Vamos a hablar con Brahim ¿No? Al cine Al cine Yo ¿Al cine? Vais todos al cine Es que Me ha parecido buena idea Se me está persiguiendo Yo estoy obsesionado Con él Yo Pues entráis en la sala de cine Que bueno Pues eso está oscuro Evidentemente Y está proyectando un documental Sobre la vida Sobre la vida De Gui de Bacalín Te está hablando Pues eso Sobre su Cuando estuvo en París Estudiando arte A pesar de los deseos De sus padres Su viaje a Milán Donde allí Estudió la obra De su El artista Su artista favorito Que es Carballo Y luego Como realmente Estaba muy interesado Por el mundo Así árabe Etcétera Etcétera Y vivió en Túnez El resto de su vida En Sidibus Aiz Y en Hierba Y bueno Pues eso Es un poco Documental Ahí pues eso Hay alguna gente sentada Ahí No mucha La verdad Y está Pues el ambiente Claro Más callado Más tranquilo Más oscuro Estás ahí sentados Yo me quedo cerca De la puerta De la salida Porque he visto ya Lo que le pasa Con la luz oscura Así ¿Viene detrás de mí? Sí El tipo Ves que se sienta En la última fila No me he quitado Bueno Está siendo como Está mirando El documental Podría intentar Ni desintentar Sujetarle Para presentarle Reducirle Para ver Por qué me persigue Vale Podría siempre por un lado Intentar y por detrás Sí Vale Pues tira Tira Actuar bajo presión A ver Para ver si O sea Más soportante Cuénes Frialdad Vale Yo tengo Cúnel Y tengo Agente de campo Bueno Agente de campo Si haces eso Digamos que Que ya salía Pardísima Vale Eso quiere decir Que vas ahí Vale Coge Vale Pues 12 12 Vale Pues tú Te colocas detrás de él Vale Te colocas detrás de él No te ha visto Eso sí A ver Hay otra gente Ahí Puesto de pie En la entrada Si haces cualquier cosa Te van a ver Y hay gente De sufrida En la entrada del este ¿Qué haces? Le puedes sacar si quieres O por lo menos Te han puesto ahí Que no te ha visto ¿Qué haces? Learlo Vale ¿Por qué me sigues? Tipo Se gira Dice Porque eres De la gente Que hay aquí Un poco El que desentona ¿No? Eres también De la agencia ¿No? Gente de seguridad Experiencia militar Y no sé quién eres Y estás Con gente muy extraña Que parece al borde De una crisis nerviosa Estoy de acuerdo Es un tema Es muy rara Que le he conocido aquí ¿El tipo se levanta? Tú me llevas esta mañana Me persigues desde esta mañana No Es la primera vez que te he visto Bueno Quizá te están jugando malas pasadas Tú Tus amigos Te están poniendo nervioso Puede ser No te digo que no El tipo Se te da la mano Y dice Mi nombre es William Rips Y yo le digo Soy Hugo Espelosa Soy Detectivo y privado Yo Soy de la agencia Y como bien sabes Como ya me has investigado Por lo que ves No, no, no No te he investigado No sé quién eres Pero Pero he visto la pinta Que tienes Y te he perdido la pista Alguna vez Así que eres un tipo Un tipo hábil Tengo que preocuparme por ti No Yo venía A buscar a una amiga Que la he encontrado Y lo último que quiero hacer Es hablar con Brian Y No voy a ir Y ya está Lo que tenía que hacer Ya lo he hecho hoy Vale Perfecto Pues Genial ¿Y tú qué estás aquí Investigando? ¿Y yo por qué tendría que decírtelo? Porque yo te acabo de contarte A ver mis cosas Bueno, tienes razón Dice Me ha contratado la familia de Uwa Simplemente eso Trabajo para ellos ¿Y te ha contratado? ¿Para? ¿Buscar algo? ¿O para? ¿Se puede saber? Creo que eso ya es demasiada información ¿Sabes? La confidencialidad Entre el detective Y su cliente Ya Son cosas que Creo que No necesitas saber más Tampoco es que tú me has explicado mucho ¿No? Vine a buscar a alguien Y ya lo he encontrado Sí, exacto Ya te he contado Sí, exacto Y ya te digo también Que voy a ir arriba A buscar a Brian Porque no sé si No sé si quieres Brian Por eso digo No sé si quieres Brian Porque sigues hablando de él No te pongas nervioso Espera que te estaba siguiendo Quería saber quién eras Y la verdad es que Tus respuestas No me dejan muy tranquilo Pero creo que No tienes nada ni idea De lo que está pasando Así que Sí Soy así Pues entonces ya está Tú por tu lado Yo por el mío De acuerdo Suerte Con tu trabajo Eso sí Tú conoces a Lanoto Me ha parecido Por la manera en la que hablabas con él Sí Es amigo mío Vaya ¿Y has notado algo raro últimamente en él? Quizás se ve con gente que no debiera ¿Te ha contado algo? No quiero hablar conmigo Vaya Con lo majo que tú eres Sí, claro Soy un tío simpático Pues ¿Y le has visto? No, estoy preocupado por él Pero no puedo hacer nada Yo venía más por mi amiga Que la acabo de encontrar ¿Tu amiga? Es esa chica hispana Vale, vale, vale Pues bien Porque debo saber algo sobre él Ahora me preocupa Eso es amigo mío Bueno Digamos que es Esa es la persona que estoy investigando Sí, creo que te voy a decir eso Sí, es la persona que estoy investigando Y por eso te preguntaba Por si tú sabías algo Quizás estos últimos días Está actuando Extraño O quizás ha conocido a alguien Te ha hablado de alguien Nuevo en su vida No quiero hablar nada de él Bueno, entonces creo que no Meres de mucha ayuda Pero bueno No Y además como suelo decir Yo tampoco sé muchas cosas de ello Pues lo siento Pero si me puedes ayudar también Te puedo ayudar con él Porque yo estoy muy preocupado Con mi amigo Porque si me puedes decir algo Que te pueda ayudar Incluso en tu trabajo Bueno, si dices que no te habla No sé si vas a ser de mucha ayuda Pero por ejemplo Me atiende Bien Pues pregúntale que qué relación Quizás puedes averiguar Qué relación tiene realmente Con la señora Dubois María Dubois De acuerdo Donde si lo consigo Lo muestra Entre mí Que tú me traes por aquí Creo que nos hemos echado el ojo De una a la otra Bueno, pues nada Suerte Yo lo intentaré también Igualmente Gracias Y nada, tío Se queda sentado ahí Como si siguiera viendo el documental Ya Y se lo Bueno, me acerco a ellos Y se lo comento todo Lo que me ha contado Yo busco en el móvil A María Dubois María Dubois Pues nada María Dubois Es una mujer famosa Pues eso Esposa del magnate Anthony Dubois Que pues trabaja en importación Exportación Tiene mucho dinero Es una Esperta Vamos Una gran aficionada al arte Y una de las galerías De este centro Es la Galería Dubois Porque hacen exposiciones aquí Herdeño Es patrona del arte Y ella Cuando era joven Cuando era una veintiañera Tuvo una relación sentimental Con Guy Backelin Con el pintor A pesar de que Tenía da casi para ser su padre Pero bueno Es algo Es algo que No le gusta decir Porque ahora está con este marido Que es una persona tal Pero bueno Tuvo una Una juventud alocada De sexo, droga, rock and roll Con artistas Y entre ellos Con el señor Backelin Me interesa saber Desde el momento Cuando anunciaron la La exposición Y cuáles han sido Sus apariciones públicas Desde entonces Pues El gabinete de prensa Que trabaja para ella Pues lo anunció A Bobo y Platillo Que era la primera vez Que hacía esto Y ha mandado Pero Esto es privado O sea Estas invitaciones Que ha mandado Cada persona que tiene Una invitación Es invitada Por O Los Dubois O alguien A los que los Dubois Han dado invitaciones Para que Para que dieran Y en principio Esto se va a exponer Hoy Se va a exhibir hoy Para este grupo Reducido de gente Y no más Y después se mantela Y los cuadros Se devuelven A sus sitios O lo que sean Y ella no ha hecho Ninguna aparición pública Desde entonces Lo cual no es muy normal Porque es una persona Muy activa Incluso en redes sociales Etcétera Etcétera Es una mujer De cincuenta y tantos Pero ella Está muy al día En todas estas cosas Y no Pero desde que anunció Esto No se la ha visto Ok Bueno Salir del cine entonces Si Yo me voy a quedar Por al lado de la puerta Vale Salir del cine Las luces Cuando salís Os dan un poco En los ojos Y volvéis ahí Al lugar Que Cambio de idea Que quiero hablar Directamente con Alano Ah si Para preguntarle Que relación tiene Con 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 El Dubois Que es lo que más Ha preguntado El otro Muy interesante En ese momento Cuando vas a ir A la oficina De Alano Oís un revuelo Arriba Y ves que la gente Empieza a subir Y dice Están aquí los Dubois Han llegado ¿Vas a hablar con Alano? Bueno yo Si queréis ir Yo voy a hablar Voy urgentemente A decirle que creo que Bueno Si Vale Yo la sigo En este momento Vale Vosotros subís para arriba Bueno Pues tú Vas para allá Y De hecho Alano sale Y ves que se va a dirigir arriba No sé si le intercestas Alano perdona Estoy bastante ocupado Han llegado los Dubois Tengo que estar con Los Dubois Y es porque Me acabo de encontrar Una persona que está Que igual Va a hacer algo Contra Los Dubois ¿Qué relación tienes con ellos? ¿Qué persona? Una persona Corpulenta No sé qué Que se está preocupando ¿Tiene nombre esa persona? Eh no Pero es que No me acuerdo Me lo ha dicho Pero no me acuerdo ¿Pero se lo quieres decir o no? Se llama William Reeves El tío ¿Se lo quiere decir o no se lo quiere decir? Eh no 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 Que creo que Dices que no me acuerdo Pues entonces Tira a actuar bajo presión Porque le estás engañando Bien Lo hace Sí Quince Quince Perfecto Vale Eh Lo ves por aquí Y De hecho sí que lo ves Porque está subiendo para arriba Pero Vale Eh Vale Sí pues Díselo a mis chicos de seguridad Dale la descripción Pero ¿Qué relación Pero tú tienes una relación con ellos? Con ellos Te mira así Y echa a andar para arriba Vale Va a salir de ti completamente Y el estado Tú dices Sí La descripción de ese hombre Es peligroso Que ¿Cómo es? Eso Sí es Y le digo Uno de los De los De los De los de seguridad Que he visto Con que Que huelen así como A muerto Y demás Vale 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 Muy bien Vale Bien Y se va para Para atrás Bueno pues vosotros Subís para arriba Y veis eso El revuelo La gente que se está un poco Ahora sí que esto está Abarrotado Porque claro Casi todo el mundo Está aquí Y veis que entran Los Dubois Entra Anthony Dubois Un hombre con el pelo cano También alto Atractivo A pesar de que tendrá Pues casi 60 años O quizá por eso Y muy bien Vestido muy elegante Con por supuesto La señora Dubois Una mujer Ya digo que también De 50 y algo Exquisitamente vestida Con vestido maravilloso Maquillaje Y nada Lo que está ahí como Frenética O sea Súper emocionada Quiero decir Aunque se la ve Realmente el maquillaje Lo que cubre es unas ojeras Está bastante delgada La veis un poquito pálida Pero bueno Todo está muy bien Muy bien maquillado Muy bien arreglado Y la mujer está como Súper emocionada Y detrás pues su hija Pues es una mujer De 30 años Que está recién cumplido Es también muy elegante Que les acompaña Y la gente bueno Pues les está saludando Les están felicitando Y más o menos Están un poco abriendo camino Hasta el atril Donde ella va a dar Va a dar su discurso Y bueno pues En la sala evidentemente Está Brahim Está Está la señora Churge Que le acompaña Ha subido Rips también Está Alano Si tú has subido detrás de él Pues está Alano Que se está acercando también Para allá Está el director Del lugar Etcétera De todo el mundo Pues nada Y entonces pues nada Ella Mariel se sube Al estrado Y dice Bienvenidas Bienvenidos A la mamá Porra Está bien Concepción A el Cecil Thor Es un honor Es una alegría Teneros a todos aquí En esta noche Tan importante Quizá La más importante De mi vida He conseguido este logro De reunir Todas las obras Que componen La exhibición de atrocidades El deseo póstumo De este artista Guy Baquelin Que siempre quiso Que se expusieran Todas unidas Y que nunca se había podido hacer Por tejemanejes Por ya sabéis Las cosas del dinero De las leyes Y he usado Toda mi influencia Todo mi trabajo Gracias a mi familia Aquí presente Señala ella A su marido A su hija Para solventar Todos estos problemas Y que por fin Por fin Pudierais Ser Vosotros Los únicos Que van a ver Esta exposición Tal y como El gran artista Que era Baquelin Quiso que se viera Así que Queda Muy poco tiempo Para que Para que llegue Para que llegue El momento En el que Podamos Podamos verlo Muchas gracias Y bueno Pues la gente Prorumpen aplausos Aquí Enhorabuena Bravo Bravo Y bueno Pues ella Ella sale Con el marido Tal y cual A recibir Pues esos Para bienes Etcétera Etcétera Ana ¿Te suena Esta gente de algo? Nos duwa Todo el mundo Conocía a los duwa No lo sé Si algo más Aparte de Lo que todo el mundo Conocía No lo sé Ana Nos vamos fuera ¿Fuera dónde? Bueno Ya hemos hecho Lo que teníamos que hacer Hablamos con Brian Y nos vamos Vale Hablamos con Brian Muy bien Pues vais Tú vas a hablar Con Marín Vosotros ¿Vais a hacer algo En concreto? Yo quiero ver a Brian Vale Tú también Pues vale Pues juntáis Tú también Sí Pues arremolinéis Junto con Brahim También está Merit Que sube también Para este momento También la ves por ahí subiendo Y lo ves así Y se queda flipado Al ver a Ana Y dice Señorita Sandoval Está usted desaparecida ¿Cómo? ¿Cómo demonios? Y te mira ahí Cuando ves que Ana no le responde Te mira a ti un poco Como Estaba aquí Ha venido con usted Me han encontrado aquí Yo también soy igual de sorprendido ¿Quién la ha invitado? Togarini ¿Quién? Te mira ahí como Viendo También Bueno Bueno Eso es un placer Eso es Un magnífico Está usted desaparecida Entonces está usted bien Sí, sí Estoy El tío la ve muy rara Y te ve a ti Y ya Pensa Este tío Está un poco raro Esta tía Está muy rara Intenta pasar a otro Y dice Bueno pues Genial Pues entonces Todo solucionado ¿No? Ha encontrado usted A su amiga Entonces Y se gira a ti Nos podemos Centrar en En lo que En lo que nos Nos ocupa Vamos a hablar Con Dua Vamos Muy bien Pues entonces Ellos tres Van a hablar con Dua No sé si vosotros Sí, sí Yo me ves Ana Si quieres Nos vamos Vale Nos vamos fuera Y tomamos el aire Y si quieres No irnos Fuera de la Del centro de arte Dices Sí Está bien Vámonos Porque tú querías ver esto Y así Te preocupa Y quiero Vale Y echa a andar Para allá Tú la sigues Vale Voy para allá Y están aquí Los Dua Y bueno Brahim Se acerca Y dice Señora Dua Tiene usted Muy poca vergüenza La gente Se monta Y ocurrió ¿Qué está diciendo aquí? Y la otra La periodista Que saca ahí La grabadora Bueno El móvil Y dice La Dua Dice Otra vez usted Narra Creo que ya habíamos hablado Dice Esta mujer Ha robado Las lágrimas De hierbas Su Joya de la corona De esta exposición Pertenece a mi cliente Que no se lo vendió Dice Por favor Señor Narra está usted Totalmente equivocado Tengo los papeles Señala A Mary Jansen Que han sido revisados Por la La conservadora De este De este centro de arte Está usted Inventando embustes No Yo tengo aquí A una experta Te señala a ti Que tiene que revisar Tiene derecho a revisar el cuadro Y ver si es verdad O no Que ese cuadro Porque ese cuadro Nos pertenece Y esos informes También serán revisados Por ella Y la mujer La gente te mira a ti Necesito ver los informes Dice Está bien Por favor cariño Quédate con nuestra hija Es ahí La hija también Bastante preocupada Dice Voy con estas personas A las oficinas ¿Parecen sorprendidos El marido y la hija? Sí, sí, sí La verdad es que Están sorprendidos El marido no le gusta No le gusta nada Pero bueno El marido de hecho dice Esta hija mayorcita Yo te acompaño Y va con vosotros En principio Se supone que vais Al sótano A las oficinas La gente está ahí Con los móviles Sacando fotos Se ha liado una Bastante parda La ha hecho Y dice Pero dejamos a la prensa Fuera El otro De razón que estaba A la mujer Es a manzar Y la otra Se queda ahí Hablando con la gente Preguntando cosas Ves que Adano Se va a ir con vosotros El Anthony Le dice No, no Quédese usted aquí Que es el encargado de seguridad Y asegure esto Se queda bastante enfadado El tipo tiene una cara De ira Que te pasas Bajáis abajo Esa es la oficina Donde está el director También A la oficina del director Ahí abajo Dice Bien Señor Narra Le damos a su experta Los documentos Por favor Pues tú ves los documentos Y ves que En principio Todo es legal Porque está firmado Por los dueños Está de verdad Si esto es todo real El que Está aquí cometiendo un error Y haciéndole imbécil Es Narra Realmente Por lo que tú lees Ahí todo está hecho Conforme a derecho Y perfectamente Sí Nos Buscó Buscó en el móvil El nombre De esos propietarios Es anónimo Pero aquí Pero aquí Están Los papeles Que En principio Marcarían La La autentificación Y de hecho Es el que te dijo Porque sí que te dijo El nombre Brahim Y sí que son Esos mismos Son esos mismos Y investigó bien Está ante notarios Está como Bien hecho Quiero buscar Esos Esos Ex-propietarios Supuestos Y un poco ¿Quién son? Vale Pues son Una familia Tunecina De dinero Que también son coleccionistas De arte Y ya No hay ninguna noticia No hay nada Nada Pues me dirijo Hacia todos Y digo Bueno De momento Esto parece En regla Quizá Debiera Debiera consultar Con ¿Quién firmó Estos papeles Con esta familia Tunecina Para verificar Autenticia De su firma O no? Sí Los Jari Aquí están Al teléfono Los tengo ¿Ah sí? Sí Muy bien Pues Cojo el teléfono Y se lo pregunto Directamente Si usted Tal 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 Firmó Estos papeles Ya se lo he dicho A narra Todo está bien Sí, sí Hemos vendido el cuadro Y que se olvide de todo Que se olvide de todo Y lo deje Tal como está Que no se preocupe Que acabe con todo esto ¿No queréis recuperar el cuadro? Dígaselo a A A A A su contratador De igual lo que haya pagado Yo le pago el doble Para que esto se acabe ya Sele usted quien sea De acuerdo De acuerdo señor No Y la otra lo coge Con la sonrisa La duda Dice Bien, experta Bueno, parece que está todo en orden La otra Mira Que te mira como diciendo Pero ¿Cómo puede estar en orden? Pero si Me han enviado aquí para Para Esto es una Me acerco a él Y le digo con voz baja Lo que me han dicho por teléfono Pero Pero seguro que van ellos Dice ¿Habla usted antes con ellos señor Brahim? Ha contratado Ha He mandado un mensaje Y ve el mensaje Tú lo puedes ver Y dice Haz lo que te dice tu experta Déjalo Brahim Ya El hombre de tierra Se queda Vamos Está rojo de ira Y se va Sin decir nada La duda Dice De coger así de las manos Dice Muchas gracias Señorita Veo que sos de una persona Mucho más razonable Lamento que le haya contratado Un tipejo Como Como este Brahim Él No pudo hacer la transacción Con esta familia Y al final Pues le puente Y yo hablé con estas personas Le ofrecí tres veces el precio ¿Cree usted que nadie iba a vender? Es él el que no quería Es él el que ha estado engañando a la familia Lo lamento señorita Pero de todas maneras Todo se ha solucionado Nadie me va a arruinar Mi gran noche Así que Desde luego que Espero que pueda ver usted La exhibición Bueno Son unas obras de arte Es una ocasión muy especial Pero bueno Lo veré desde Desde la distancia No quiero Bueno Como quiera Usted se lo pierde Yo me voy fijando en su cara En su expresión En su movimiento En las manos No sé por si hace algo Está como muy nerviosa Está Está como Como si estuviera Un poco frenética Pero aguantándose Para que no se note Pero súper nerviosa Y como preocupada Pero también como excitada Vale Pues simplemente le digo Bueno Veo que ha estado muy ocupada Últimamente Con toda la presentación Con toda esta exposición ¿Verdad? Ha estado muy ocupada Sí Lo siento Pero Pero ya son casi las dos Sí, sí, sí Yo la acompaño Yo la acompaño Yo la acompaño Entonces pues La mujer sube Sube para arriba Y nada O sea Tú la comidas Pero guarda espalda Se te pone en medio En principio No hay forma de Hombre Si quieres Pero vamos Que sería difícil Y entonces Pues dice que Anuncian por Por el micrófono El director Dice Se va a abrir Ya son las 12 Oíslo Hay un reloj Que Se va a abrir La exhibición de atrocidades Por favor Miren sus invitaciones Los que tengan Una calavera dibujada Son los primeros Que podrán verla Mira en vuestras invitaciones Tenéis una calavera dibujada Todos Bueno pues Nosotros sí Que son los que están cerca Vale Yo voy a Entonces ve Que coge Coge tu invitación Ana Y tienes una calavera Y dice ¿Quieres verlo? No Quiero estar contigo Está bien Pues nada Estáis ahí En la puerta Pasando la seguridad ¿Ves que hay seguridad Para salir? Los guardias dicen Pero Es la exposición Bueno está bien Y Te coge con el detector Y tal Vosotros Subís para Subís para arriba Bueno Subís para arriba No lo sé O sea La exposición se va a abrir Vosotros vais a verla Una pregunta Me fijo en la gente Que tiene la calavera Supuestamente Que se van a dirigir Hacia arriba No Si no ves nada Hay unos gente de arte Algunos famosos Es como un poco al azar El investigador Está por ahí rondando El investigador No puede ir Porque Mira a su este ¿Vale? Ves que tiene un puñal Dibujado No tiene una calavera Entonces no Un puñal Si en vez de una calavera Hay un puñal En su invitación Te da por verla Lo puedes ver Y ves que el tipo Pues hace así como Bueno Pues luego iré Y eso ¿Vais? Sí Un momento Calavera y puñal ¿Esto tiene algún sentido Desde el punto de vista Ocultista? Tú has mirado así Las estas Y bueno Tiene una calavera Un puñal Otro tiene una rosa Y bueno Ah vale Son símbols A ver quizás Con la muerte Con la carpe diem Con cosas así Y bueno No te parece nada Ocultista realmente Vale Bueno Mi pregunta es ¿Vais a entrar O no vais a entrar A la exposición? Vamos Habrás que entrar Pero Vale Bueno Este está yéndose Vale Este está Está yéndose Y bueno Vosotros paséis el arco Ya os acercáis A la puerta principal Vosotros llegáis allí Y bueno Pues eso Se abarrota Después de cuando entráis Cierran el telón De fondo ¿Vale? Se dejan en esa oscuridad Que vosotros ya habéis contemplado Y pues Dubois Que está allí con Alano Con su marido ¿Vale? Con la hija Que está aquí también Aunque no está con ellos Está con el público Pues abren Abren el último tríptico Nos ponemos un ladito Yo me pongo en el fondo No, no Yo no me acerco Yo me quedo cerca A las puertas Las lágrimas Las lágrimas de hierba ¿Vale? Abren ese tríptico Que veis ahí Con esos dos caminos En cada lado Con esa fuente Con ese personaje extraño Y la gente se queda Pues ocupándolo Viendo todo ¿Veis? Es verdad Como todo cobra sentido La mujer pues eso Ha cogido la Ha quitado la cadena Ha cogido la laga Lo ha abierto Está ahí Y en ese momento La mujer coge la laga Y hace Y se la clava en el costado A su marido Empieza a clavar El otro Veis que la gente Está como Un No Tranquila cariño Es parte del espectáculo Y empieza a clavar A clavar A clavar Y se le llena de sangre Y coge la laga así Y lo mira ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser su gran noche? No lo sé Creo que no La verdad es que creo que no Pero para saber Cómo continúa esta historia Ya sabéis Tendréis que estar aquí Dentro de 7 días En la mangorra de Pacheco Adiós Adiós